Villarreal 0 Atlético de Madrid 2 Qué partido más interesante el cual vamos a comentar a continuación Victoria muy importante creo que al final era totalmente necesario y fundamental llegar Con la victoria frente al Villarreal al próximo partido que es frente al Madrid Con ventaja de 6 puntos en este momento mañana jugará el Madrid Por eso creo que era totalmente necesaria una victoria con cosas positivas con cosas negativas también del partido de hoy Creo que lo más importante lo de Joao Félix con algo que vamos a comentar lo vamos a comentar a continuación Que me pareció increíble Bueno esta es la alineación que puso el Cholo al inicio del partido con una línea de 5 en la defensa Creo que Saúl jugó más atrás que Lemar y bueno con una línea de 4 mediocampistas como ya vemos en algunos otros partidos Y adelante Suárez Saúl hermoso Felipe Savic no estuvo Jiménez convocado para este partido Esperemos que pueda volver frente al Madrid No me gustó el partido de Felipe especialmente en el primer tiempo Versálico por la banda derecha Bueno tampoco muy diferente a otros partidos de Versálico Correa, Llorente, Coque y Lemar Lo de Lemar también otra cuestión que espero no olvidarme de comentar Y arriba Suárez Bueno partido en el cual los primeros 10 minutos me gustaron El Cholo decía antes del compromiso creo que el Villarreal se va a meter atrás Creo que nosotros vamos a tener más la pelota Y los primeros 10 minutos creo que se dieron de esa manera El equipo muy adelantado, el Villarreal metido atrás Y bueno no tuvimos demasiadas chances pero había esa intención de dominar el partido De intentar tener la pelota A medida que pasaban los minutos creo que nos dimos cuenta que el Villarreal nos dejó dominar la pelota Y también ellos se dieron cuenta que a poco que ellos salieran unos 20 metros más Y empiecen a tener la pelota nos la iban a quitar con facilidad Y así fue Desde el minuto 10 en adelante durante prácticamente todo el partido el Villarreal salió mucho más Nos quitó la pelota y lo que me sorprendió a mi es que nos metíamos demasiado atrás Nos metíamos demasiado atrás Bueno la línea de 4 acá Suárez también no salía del círculo central Algo que no llego a entender de este equipo Está muy bien defender, está muy bien intentar contragolpear Pero tienes que darte cuenta que no tienes jugadores para ese fútbol Suárez en una acción como ya hemos visto en otros partidos Pedía que los compañeros ayuden a presionar más arriba Creo que ese es el camino que deberíamos seguir Porque si te quieres defender lo podemos hacer muy bien Pero si quieres hacer daño al contragolpe El único que lo puede hacer es Llorente Por la capacidad física de aguantar Ir y venir, ir y venir Y después porque es un jugador muy muy veloz Después nadie tiene esas características Ni Lemar, ni Correa Mucho menos Suárez que le pusieron dos balones al espacio No pudo llegar ¿Para qué jugar a esto? Cuando los jugadores que tienes en este momento Tal vez en otra época sí era más práctico para nosotros Encerrarnos un poco más atrás Salir al contragolpe con mucha velocidad Pero lastimosamente que no está Carrasco Y solo teniendo a Llorente Creo que no es lo mejor Creo que no es lo mejor Y espero que lo cambiemos para próximos partidos Ya vimos lo que pasó Frente al Madrid el 2-0 Frente al Chelsea Si nos metemos atrás prácticamente no No hacemos chances Porque nos cuesta un montón contragolpear Y encima en defensa Siendo un equipo que en los últimos partidos Hemos sido bastante débiles No quiero decir débiles Porque bueno tenemos esos fallos A veces individuales A veces son golazos los que nos meten Pero en los últimos partidos siempre hemos recibido goles Así que creo que no era el mejor planteamiento para el partido de hoy Tampoco tuvimos demasiadas chances El Villarreal creó bastante Oblak nuevamente hizo un gran partido Y bueno así terminamos sacando adelante estos tres puntos Más o menos al minuto 20 hubo un pequeño cambio de esquema Que tampoco cambió demasiado las cosas Llorente pasó un poco más arriba Para ayudar en la presión a Suárez Saúl pasó a esta zona Un poco más centralizada en el medio campo Y también Mario Hermoso pasó a ser lateral izquierdo Formando un 4-4-2 Tampoco cambió demasiado el partido Creo que vimos exactamente lo mismo Replegados atrás El Villarreal con mayor probabilidad de tener chances De tener la pelota Al minuto 23 primer remate Saúl logra rematar más o menos desde esta zona Buen remate de Saúl El portero también responde de la mejor manera Tiro de esquina Y bueno aparece un gran centro de Lemar Un gran centro de Lemar Con comba Con muy buena velocidad también Y desde atrás aparece Savic en diagonal Totalmente habilitado Totalmente gol legal Creo que tampoco hay falta sobre el defensor Tardó bastante el VAR Y bueno ganábamos 1-0 A partir de ahí creo que el Villarreal Con mayor razón todavía tuvo la pelota Intentaron con algunas ocasiones Hubo un cabezazo de Trigueros Algún remate de media distancia Chances muy poco claras Hasta el minuto 35 Tiro libre para el Villarreal Gerard Moreno creo que se equivoca A la hora de intentar definir No controla bien No define tampoco Pero al final fue una jugada muy peligrosa Terminó sacando en la línea No sé si es Coque o Saúl Pero entre los dos Intentaron sacar la pelota sobre la línea Porque si no nos empataban Eso es lo que no me gusta de estar metidos atrás Porque primero no puedes contragolpear Con los jugadores que tienes Y después a poco que el rival te haga Alguna chance Bueno puedes Puedes empatar Puedes perder puntos Y bueno creo que es algo que tenemos que cambiar Ya pensando en el Chelsea Ya pensando en el próximo partido Prefiero los partidos contra el Levante ¿Cómo jugamos esos partidos con el Levante? Tuvimos un montón de chances Dominamos el partido Nos faltó suerte a la hora de definir Los porteros del Levante Aitor Fernández Y el otro que no me acuerdo el apellido El partido que jugamos en el Metropolitano Hicieron partidazos Muy buenas tapadas de ambos Y creo que en esos partidos Tal vez solo vamos al ataque Por necesidad Más que por propia iniciativa Hoy día como empezamos ganando No había esa necesidad de atacar Y el equipo vivió más tranquilo atrás Y bueno Un primer tiempo sin mucho más El Villarreal Salvo esa jugada de Gerard Moreno Tampoco generó demasiado peligro Y nosotros Ese remate de Saúl Tiro de esquina Gol de Savic Y prácticamente nada más Al minuto 49 Esta jugada de la cual Me imagino que nadie hablará No Van a hablar obviamente Para decir Cómo no lo expulsaron Está Lemar por acá Que le hace un sombrerito Muy interesante A uno de los jugadores del Villarreal Intenta Seguir la jugada Después de esa acción Y en ese momento Termina impactando Totalmente involuntario Con Bueno me imagino Que le da una especie de codazo Un manotazo A la cara de este futbolista Y a mí no me parece Intencional A mí no me parece nada Lo van a revisar al bar Que Que yo no entiendo por qué Van al bar Y Y bueno Le sacan una tarjeta amarilla Que a mí No me parece Ni siquiera falta Mucho menos amarilla Y tú leías en twitter Si te llama el bar Es porque es roja No se atrevió A sacarle la roja Porque es del atlético O sea Por favor Que pidan roja Por esa acción La amarilla Ya me parece excesiva Pero que Existen personas Que seguro van a pedir la roja Me parece Bueno Que le vamos a hacer Así Así está Lastimosamente El arbitraje En esta liga Como digo No me gustó Felipe en ese primer tiempo Muy tarde A los duelos Uno contra uno Casi Él Él sí Podría haber salido expulsado Porque Hace una entrada acá Cuando ya tiene amarilla Desde atrás Muy cerca del área Y bueno En otras acciones Creo que llegó tarde A los cruces A los duelos Uno contra uno Así terminó ese primer tiempo Uno a uno Uno a cero Y bueno Vamos a analizar ahora La segunda mitad Creo que por esa Situación de Lemar Que tenía la amarilla Y lo de Lemar Es que no es un jugador violento No esperas que Lemar Vaya como Sergio Ramos A cualquier acción Intentar Hacer alguna falta Agredir al rival Lemar es un jugador Muy tranquilo Creo que nunca Nunca es partícipe De acciones violentas Pero bueno Increíble Entró Joao Félix Entró Joao Félix Y volvimos a una línea de 5 Hermoso pasó un poco más De central Obviamente Saúl pasó a la banda izquierda Joao Félix en esta zona También por la izquierda Coque un poco más Así esta zona Llorente por acá Correa Bueno no cambió demasiado El esquema Volvimos a la línea de 5 Para ese segundo tiempo Me imagino que el cambio De Lemar Es para Para bueno Evitar alguna Posible acción De Lemar Y que nos lo terminen Expulsando Muy parecido Al primer tiempo Inició con mayor dominio El Villarreal Pero creo que ya Los notabas un poco Cansados a los del Villarreal Jugaron el jueves La Europa League Así que Creo que eso también se notó A pesar de todo Siguieron con el dominio Del partido Al minuto 53 Aparece Correa Por esta zona Pau Torres Intenta salir jugando No lo hace bien Suárez remata de primera Y el arquero Hace una gran tapada De las pocas chances Que tuvimos En todo el partido Y también en el segundo tiempo Lo cual me deja también Con algunas dudas Y que también vienen Del partido con el Chelsea Igual daba la sensación Que si los presionas Ya vimos esa jugada Del primer minuto Contra el Chelsea Que Saúl casi le roba La pelota al arquero Da la sensación Que si vamos a presionar Si todos vamos Subimos Ayudamos Lo que pide Suárez Que los compañeros Suban más Ayuden más a la presión Da la sensación De que si lo hacemos Yo creo que podemos Llegar a robar Y tener muchas más chances Y creo que ahí Si estarías aprovechando Más a Suárez Más cerca del área Si lo haces presionar Pero lo acompañas Con Llorente Lo acompañas con Koke Con todos estos jugadores Vamos a recuperar La pelota acá Y entonces vas a estar Más cerca del gol Si recuperamos la pelota acá Como muchas veces Pasó en este partido Si la recuperas Acá saliendo de tu área Hay una jugada De Joao Félix Que no cobran ni falta Y que está saliendo Desde acá Desde acá Quieres que arranque Joao Félix Para correr 70 metros Hacia el arco Desde aquí Quieres que empiece Su carrera Suárez Para llegar al arco Va a ser muy difícil Si vamos a presionar Como en esa jugada Creo que nos vamos a encontrar Con más acciones favorables Para poder Quitar la pelota Y estar más cerca del arco Contra el Chelsea Y creo que también Tuve la misma sensación De que Si presionamos más Podríamos Podríamos tener más chances Con ese robo Y salida Y estar cerca del arco Del rival Pero bueno Habrá que pensarlo Para otros partidos Al minuto 63 Vaca dentro del área Remate que tapa O Black Luego hay un rebote En Hermoso Pedían penal Pero creo que no era Al 64 También dentro del área Gerard Moreno Remataba afuera Creo que El Villarreal A poco Que puso a Vaca También Estupiñán Ya empezaron a tener Más chances Buenos cambios De parte de Emery Y empezaron a tener Chances bastante claras Como estos remates Dentro de nuestra área Al minuto 68 Una jugada Que inicia Joao Más o menos Por esta zona Hace la apertura Creo que es Versálico El que llega Por esta zona Levante el centro Versálico No es un buen centro Termina despejando Creo que también Es Pau Torres Y Joao Félix La calidad que tiene Obviamente Buen control Con el pecho Sin dejarla caer De primera Con la derecha Cerca al palo Golazo de Joao Félix 2 a 0 Ya faltaban 20 minutos Gol de la tranquilidad Podríamos estar hablando De la calidad De Joao Félix A continuación Pero lastimosamente Hizo ese gesto Que Yo me quedé Totalmente sorprendido O sea Callate O calla la boca No sé Qué es lo que Exactamente dice Pero Ahí hay un Callate Y tal vez Algún insultito más Que yo No logro descifrar Recordemos Recordemos que Previamente Hubo una jugada Por acá Que Joao Félix No mete bien La pierna No va con Con la intensidad Necesaria Y como el Cholo Estaba por esta zona También Me imagino Que algo le habrá Dicho Después de lo que Hace Joao Félix Es increíble Como entre todos Lo van a abrazar Cuando Bueno Esto Hay veces Que celebra Solo Hay veces Que celebra No sé Con alguien Que está cerca Con Suárez O con Coque Pero fue increíble Marcó el gol Y todos ahí A abrazarlo A decirle Oye Me imagino Que le habrán dicho Oye Callate tú La boca Que cuidado Te metas En problemas Con el Cholo No sé No sé La verdad Si mandó A callar Al Cholo O más allá De callar Al Cholo A cualquier compañero O alguien No me parece Correcto No es Justificable Entiendo Que no sea El fútbol Que saque Lo mejor De Joao Félix Entiendo Que Pero lo mismo Podría decir Suárez Lo mismo Podría decir Llorente Que en mitad De la temporada He estado aquí De lateral derecho Sin poder atacar Que hoy en el minuto Prácticamente 90 Pierde una pelota Por aquí Termina bajando A toda velocidad Lo mismo Podría decir Llorente Lo mismo Podría decir Suárez Lo mismo Podrían decir Varios jugadores De la plantilla Podrían quejarse Del esquema Del Cholo De cómo estamos Jugando en los Últimos partidos Pero no No es justificable De ningún Desde ningún Punto de vista Habría que analizarlo En otro video Para que este No quede demasiado Largo Pero ya les digo No me gustó Eso Y veré Si ya estaba Jugando poco Si ya estaba Siendo suplente Más que titular En estos últimos Dos meses Imagínense Lo que va a pasar A partir de ahora Con Joao Félix Después de ahí Creo que Nos pasó lo mismo Que ya vimos En otros partidos Como frente Al Cádiz El 4 a 2 Que ya estás Ganando Con una diferencia Importante Y los últimos Minutos Como que te relajas Especialmente Los últimos 10 Pese a que Entraron Condogbiá Entraron Torreira En vez de Correa De Suárez Pese a estos Cambios Igual Sufrimos Atrás Oblak Tuvo que hacer Un par De muy buenas Atajadas Un remate Al palo Alex Baenea Creo que Creo que da El remate Al palo Otro remate De este mismo Futbolista Que tapó Oblak Parejo También dentro Del área Otra tapada De Oblak Creo que Cuando ya estás Ganando 2 a 0 Especialmente En el final De este tipo De partidos Nos terminamos Relajando Decimos Ya está Ya está 2 a 0 Somos muy buenos En defensa Y nos hacen Chances claras Dentro del área Creo que es algo Que habría que mejorar Pero bueno Feliz por la victoria Creo que era necesaria Después de Los malos resultados En general Todo este mes Creo que solo Le ganamos Al Granada En los últimos partidos Y después Lo del Levante Lo del Chelsea Llegar con mejores Sensaciones Al próximo partido Llegar con ventaja Llegar con ventaja Es clave Frente al Madrid Incluso si quieres Nos podemos defender Y con el empate Estamos tranquilos Pero no me confiaría De defender Si es que podemos Presionar arriba Y generar otras cosas Ya habrá que hablarlo Para el próximo partido Pero era necesario Llegar con Con una victoria Llegar con esos Puntos de ventaja Que pena Lo de Joao Félix Si ya estaba jugando Poco Que pasará ahora Y bueno Esa acción De Lemar Vergonzosa Y al final El partido Bueno Te deja la sensación De Hemos ganado Pero tal vez Si presionabas Más arriba Podríamos tener Algunas más chances Si no nos quedábamos Tan atrás Tal vez no Sufríamos demasiado Como en el final Del partido Puedes aprovechar Mejor a estos Futbolistas Lo mismo que comentamos Del partido Frente al Chelsea Pero bueno Ya veremos Queda semana Interesante Para hablar De ese próximo partido Gracias a todos Y Nos vemos mañana Chao 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 Chao